Bueno gente, welcome to the jungle, welcome to Black Shad, episodio número 7 de este pedazo de serie. Antes de nada, felicitaros las fiestas, ¿vale? Porque ya estamos en Navidad, son fechas navideñas de estar con la familia, de estar con los amigos, así que os mando un fuerte abrazo y os deseo lo mejor. Sobre todo, muchísimas gracias por apoyar el canal y deciros que sois los mejores y las mejores. Episodio número 7 de Black Shad, gente, lo dejamos justo cuando el asignado de Mary Pornel, ¿vale? Le pegaron una navajada seguramente por la espalda porque lleva una especie de corte. Y deciros que este capítulo se viene cosas muy guapas y quizás algún nuevo asesinato, gente. Dejo con el capítulo ya. Bueno, va a ganar, ¿eh? Ha matado a la que iba a ser la mujer. El que quiera que lo ha hecho. ¿Por qué lo ha hecho, gente? No lo sé. No lo sé, la pilló ahí currando. Bueno, porque lo vio. Estabas en el momento equivocado. En el lugar equivocado en el momento. Por una vez tenía las llaves del piso así. Que no tendría que usar mis ganzúas ni... Está cerrado por dentro, guach. Cuidado, ¿eh, compi? La cerradura no parece forzada. ¿Está la Bobby Yale ahí? No, es imposible si Bobby Yale... Ah, no, está en la casa de ella. Black Fantasy Little Hand Fletcher. Vaya, me encanta su música. El arte del boxeo. Arte, sin duda. ¿A qué cosa le llaman arte? Cambiamos arte por sin sentido. ¿A qué cosa le llaman arte? Todo es arte hoy en día. ¿Qué será lo siguiente? ¿La rayuela? Vamos a poner la musiquita. Me preocupa que la puerta... A mí tampoco me gusta un pelo, May. Que se deje la puerta abierta así como así el tío Black Sabbath. A ver, pero aquí ya no puedo ir. Vida de Harry Bravick, el padre del béisbol. Mira, hay un cromo al lado. Las conseguidas permiten hacer otra deducción, eh. ¿Pero por qué no coges el cromo? Coges el cromo ya que estamos, compi. Vale. Parece que Dan ya había empezado a mudarse. Vale. Se estaba mudando el tío Dan. Oye, se parecía la iguana. El médico... ¿Os acordáis, no? Bueno, no sé si os acordáis, gente. Pero no me recuerda. Parece increíble que sus puños de boxeador pudiesen tocar algo así. Aunque capacidad de soplo no le faltaría. Vale. Hemos mirado ahí. ¿Por qué me sale como si no lo hubiera mirado? ¿Que faltará algo por aquí? Al mirar al teléfono me vino a la cabeza la contraseña semanal del entramado de apuestas ilegales de O'Leary. Pese a que no había aceptado su recompensa por encontrar a Jail. Había conseguido algo de dinero sucio tras pillar al águila proxeneta haciendo trampas al póker. ¿Qué daño podía hacer una pequeña apuesta? Llamar para apostar. Vamos a llamar. No me gusta que te de espaldas a la puerta, tío. Sonia Dunn. Vida de Eugene Colbert. Sonia Dunn. Quiero apostar en nombre de Sonia Dunn. ¿Evento? Stone contra Jail. Madison Square Garden. Entendido. ¿Cantidad? 5.000 dólares. ¿Ganador? Yo digo que Bobby Jail. Va. ¿Recogida de la apuesta? Había visto escritos varios lugares de recogida en el sótano de O'Leary, pero solo recordaba uno. Por gentileza de mis nuevas cerillas. Sala de Villares, la iguana. De acuerdo, señor. Buenas tardes. Hemos apostado ya. Apostamos ya la otra vez por el tío Bobby Jail, ¿eh? Gente, va a ganar pasta. Vale, cromito. Por aquí nada. Por aquí nada más. Vale, eso está hecho ya. Eh, 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 eh. ¿Tes ahí algo, compañero? De Kate Lyon. El león tranquilo. Barry, Fritz Front, el boxeador. Tiene filia de Sony, abogado de Dune. Mi filia de Dune. Me quiere sonar que Fitch en Randolph era boxeador, aunque, yo qué sé. Ese es el tío, macho. Eh, 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 ahí parece que hay algo. Ah, no. Está rasgado el sofá, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Eh? Vamos a entrar a la cocina. A ver la nevera, ¿cómo la tiene? Pues, ahora es la mierda. ¿Por qué tiene bandejitas de avión para ver la tele sin haber cocinado antes? ¿Quién iba a imaginar que acabaríamos comiendo así? Dan murió hace cuatro días y esa lechuga aún aguanta. Eso es mosqueante, ¿eh? O alguien ha estado viviendo aquí o algo pasa. No, no, no habrá la nevera, compi. Vale, vamos a ver. Detrás había algo. Ah, una lanza de sardinas. ¡Mira! El que estuvo allí, estuvo aquí, ¿eh? El que estuvo... El que estuvo allí, estuvo aquí, gente. Contrato de venta de inmueble. Claro. Ahora entiendo cómo compró Dan el piso que iba a compartir con Mary. Y en dos semanas debe dejar el piso vacío para los nuevos propietarios. ¿Lo sabrá, Sonia? Dan se iba a mudar con Mary Pornel. Dan y Mary Pornel están en la mierda. Porque se han muerto. Vamos a ver, pistas nuevas, gente. Pistas nuevas. Let's go. La tisama, guapetón. Vale. Parece claro que el ladrón pasó por aquí y después por el gimnasio. Lo que probablemente signifique que no encontró lo que buscaba aquí. El maravillante de la luna de gimnasio no encontró lo que buscaba en el piso de Dan. Vale. Vamos a ver qué hay. Madre mía, loco. Este piso grande, ¿eh? Vamos a ver, primer armario. Otro armario vacío. Ay, pues dile que se mejore, Artisama. No he perdido a tu tía, tío. Dile que se mejore, ¿vale? Espero que no sea nada grave. Seguías viéndola cada día al levantarte, tras tantos años, con un nuevo amor. Quizá no es necesario olvidar. Quizá el dolor se transforme en... Qué sé yo. Para el mejor papá del mundo. Sonia, la que no usa colonia, gente. ¿Esta libreta qué es? Mi querida madre, te he traído a esta azotea el lugar en el que... Vale, esto era gente para declararse, mire. Te he traído a esta azotea donde nació nuestro amor. Mi querida María. Te he traído a esta azotea donde nació nuestro amor porque siento por ti para ofrecerte este anillo. Y vale, si iba... Estaba escribiendo lo que quería decirle. María Pampa. Demasiado privado. Donde sentía ese amor por ella y donde ella ha muerto. Gente, putadón. Pero bueno, del bueno, ¿eh? Vale, eso está hecho todo. Vamos a ver. ¿Por qué se ha acabado la música, eh? Me desconcierto un poco. Vale, un cloro por aquí. No hay nada grave. Bien, compi, bien. Es una ventana tapiada. Se coló por la ventana, gente. Y... Y cerró la puerta, tío. Creo que Jake dijo que la esposa de Dan se llamaba así. Ah, por lo pintó ella. Pintado por su mujer. Vale, atrás. Tenemos toda la deducción, gente. ¿O es la deducción de antes? Ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay una foto de esas. ¿Por qué no puedo pillarla? ¿La veis o no? Ahí. Se supone que con este botón paso a la siguiente pista. Pero no me he dejado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, te, mepito? ¿Cómo te mueves, Black Shad? Me cago en la foca de tu madre. Lo siento, gente. Es que me da mucha rabia, tío. Que se supone... Ahí, hombre. Coge el cromo. Se mueve mal, gente. Parece, parece... El... El Resident Evil. Cuando se movía el personaje así. Puede que esta sea la primera razón por la que Sony ha acabado estudiando en la carrera de negocios. Vamos a ver que hay aquí. La cajita de música. Una tigresa. Mándale muchos ánimos de parte de todos a ti. Lleva cuidado que en la residencia nada más que se cogen cosas malas, compañero. No hay virus y cosas ahí sueltas. Vale. Frank Papalia, bajo tu pie. Uno de los escasos ídolos juveniles que ha mejorado con el paso del tiempo. Vale. ¿Qué pinta esto aquí? Guante de Spano en el cuarto de Sonia Tan. ¿Qué hace un guante de eso? Si me dijeras que es un guante... Por más que busco, no avanzo nada. Tengo que hablar con Sonia. O... Quizá también con su tío Tim. El tío... Gente... El tío me tiene mosqueado. ¿Buenos recuerdos? ¿Buenos recuerdos? Optimista, ¿eh? Es como recordar el último día de verano. Las escenas son alegres. Los paisajes ricos. La luz, por el contrario, es mortecina. Presagia mal tiempo. Conozco esa sensación. Conozco esa sensación. Lo daba por hecho. Se le ve en la mirada. Nos conocimos durante la instrucción. Nos llamaban los cinco olímpicos. Todos nos dedicábamos profesionalmente al deporte. Vamos a ir preguntando a ver. La iguana. ¿Quién es el de la izquierda? Ah, Víctor Zukowski. El atleta. Le sonarán sus medallas. El mono. Ahora que me fijo. Ese es Craig Spano, ¿verdad? El de los anuncios de Morley's. Sí. Nuestro capitán. Era el mayor. La estrella de los New York Warriors. Era huérfano. Pero amaba tanto el deporte que decía que su verdadera familia era el béisbol. Hasta luego, Artie. Guapedón. Ah, por eso el guante, a lo mejor. ¿Y ese de la derecha? Angus Mitchell. Nuestro médico de campaña y el de los New York Warriors. De donde conocía a Craig Spano. Fue el propio Spano quien pidió que lo asignasen a nuestro escuadrón. ¿Qué me dice de usted? Bueno, yo acababa de fichar por los Milestones y ni siquiera había debutado. Pero se me suponía un gran futuro. Y tuvo un gran futuro. Y lo tuvo. El policía del hospital parecía bien feliz con su autógrafo de Tim Brazo de Hierro Thorp. ¿Quién iba a imaginar que acabaría siendo Tim Piornas de Hierro Thorp? ¿Cómo sucedió? Luché contra los nazis durante dos años. Ahí arriba. En los cielos de Europa. Y jamás pasé por enfermería. Tres años después, crucé un paso de peatones sin mirar y... Aquí me tiene. Hostia. Solo falta... ¿Tan ya boxeaba? Sí. Incluso había ido a verle pelear, sin conocerle aún. En el ring era como en la vida. Jamás se pavoneaba. Dejaba que el rival tomase la iniciativa. Esquivaba los golpes por milímetros. Si no le mirabas a los pies, pensarías que no se había movido. Y qué juego de pies. Era pura danza. Casi podías oír la música. La canción seguía hasta que el rival se cansaba y entonces redobla de tambores y victoria de Dan Porcao. Ya ves tú, ¿eh, gente? Tukowski murió en el mismo combate en el que hirieron a Joe Dan. A Dan los licenciaron con honores. Volvió a casa, dejó de boxear, montó el gimnasio. Mitchell fue destinado a un hospital de campaña. Spano y yo continuamos en la misma unidad. Pero ya nada fue lo mismo. ¿Entiende ahora lo del último día de verano? Y tras la guerra... En fin, ¿a quién me importa? A mí. ¿Qué fue de Spano? ¿Qué fue de Mitchell? ¿Qué fue de Spano? ¿Qué fue de Spano? Bueno, ya habrá visto los carteles. Brilló como nunca. Tras mi retirada forzada, le conseguí varios contratos publicitarios. Así fue como fundé esta agencia. Pero luego, no sé qué le pasó. Se volvió a Uraño. Perdió fondo y, poco a poco, hasta en contacto con la realidad. Se retiró de la vida pública. Rompió nuestra relación. Nuestra amistad. No sé de él desde hace... Tres años. No será porque no lo he buscado. Hola, cosonita. ¿Y si Spano está relacionado con la muerte de Dan? ¿Qué fue de Mitchell? ¿Cree que Spano puede estar relacionado con la muerte de Dan? ¿Spano? No, imposible. Él y Dan siempre... Aunque... Spano cambió tanto que... A saber. Yo qué sé. Este tío me huele mal, gente. Cosonita, bienvenida al stream. Y tras la guerra, ¿qué fue de Mitchell? ¿Mitchell? No lo sé. Perdimos todo contacto y... Ojalá le vaya bien. Creo haber visto a Mitchell hace poco. Creo haber visto a Mitchell hace poco, pero no sé dónde. ¿Qué dice? Del hospital. Por favor, haga memoria. Me encantaría volver a saber de él. Lo haré. Permítame duplicar su minuta. Debe usted encontrar al asesino. Vale. Quizá Dan sí mantuvo el contacto con Mitchell o con Spano. O quizá con ambos. Aunque nunca me dijo nada. ¿Tal vez a Sonia? No lo creo. Aunque no es la única pregunta que tengo para ella. ¿Puedo? Vamos a llamar aquí, tío. Aquí. O sea, no quiero que se entere. Es la voz de Homer. Sí, se parece. Si no lo es, desde luego que se parece. Pero el doblaje está bien hecho de este juego. A mí me encanta. Las pistas últimas permiten resolver nuevas deducciones. A ver. Está aquí arriba. Vamos a hablar con ella, gente. ¿Qué haces ahí en el borde de la cornisa? Bueno, es una gata. No le puede pasar nada. Hola, BBC. Pues digo hola, Darla. Hola. 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 ¿Su padre se relacionaba con Spano o Michael? Es peligroso estar aquí. Es peligroso estar... ¿Alguna vez ha deseado no haber nacido? ¿Qué? ¿Alguna vez? Sí, alguna vez. Entonces estamos igual. La primera vez fue cuando nos mudamos a Nueva York. Odiaba a mi madre. Por su culpa cambiamos el campo, el jardín y el olor a césped cortado por una ciudad sucia y olor a medicinas. Sus medicinas. La segunda vez fue cuando murió. Me odié a mí misma por haberla odiado antes. Por no haberla querido lo suficiente. La tercera vez fue cuando mi padre se encerró en sí mismo. Le odié por ello. Por abandonarme. Por darse al alcohol. Ahora está muerto. Así que... Adivine. Se ha dado cuenta de lo que quería. Se odia a sí misma. Se odia a sí misma por haberle odiado. Sí, pero... Eso no es lo peor. El problema es que no sé vivir sin odiarle. Todo cuanto he hecho en los últimos años ha sido para alejarme de mi padre. Tienes que aprender a perdonar. Para no ser como él. Para no cometer sus errores. Sin él, no sé quién soy. Y usted ni siquiera me deja odiar a Bobby. Bobby no merece su odio. La gente que odia acaba muerta. Además odio, peor se sentirá. Cuanto más odie, peor se sentirá. Joder. Cree que no lo he pensado. Hemos hecho unos... Necesito un culpable. Tu consejo no ha ayudado a la sonida. Encontraré a culpable. Lo encontraré. No tenga duda. Permítame tenerla. Aún así. Cuanto ha descubierto hasta ahora. No es poco. Siento no haberselo agradecido antes. En todo caso, no debe odiarse a sí misma. Es usted... No tiene a mí. No. Posee usted grandes cualidades. Belleza, inteligencia, belleza, inteligencia y bondad. Bondad, inteligencia y belleza. Gente, hay que chalar. ¡Bondad, inteligencia y belleza! ¿Le parece momento para piropos? No, no. Yo no pretendía. Vaya. ¿Podemos dejar el tema? ¡Venga, hasta luego, Edu! El ladrón fue aquí antes de venir. No sé, de verdad, ¿eh? Lo que me lleva a pensar que no encontró lo que buscaba. ¿Y qué buscaba? Eso es lo que... Estamos en los años 50. Con su ayuda. Tenía buen gusto para la música. Habitación de niña. Dan ha venido por su piso. Foto de la guerra. Tenía buen gusto para la música. ¿Qué le preguntamos? Ya no sé. Que se escabría enseguida, ¿eh? Su padre tenía buen gusto para la música, ¿sabe? Sí. Deje que adivine. El mismo gusto que tiene usted, ¿verdad? Exacto. No sabe cuantísimo me alegro. Dud había vendido su piso. Habitación de niña. Foto de guerra. ¿Ey ese tú, guapetón? ¿Qué pasa durante la guerra? Los cinco olímpicos. ¿Conoció a alguno de ellos, además de a su padre y a su tío? Bueno, en realidad el tío Tim no es mi tío. ¿No? Mi padre y él se querían como hermanos. Ah, ¿no es su tío? ¿Le salvó la vida? ¿Su padre a Thorpe? ¿Su padre a Thorpe? Sobrevolaba en la Bretaña francesa en un triplaza. A ver. Thorpe salgó a Dan. Sigue teniendo a su tío. ¿Qué puede contarme de Michael? ¿Puede contarme? Sigue teniendo a su tío. Sigue teniendo a su tío. Sí. Tienes razón. Quizá también pueda salvarme a mí. Vale. ¿Qué puede contarme de Spanow? ¿Conoció a Spanow? ¿Qué puede contarme de él? Me cae más en lo siguiente. Alguna vez, pero de muy niña. Mi tío lo convirtió en una estrella o algo así. ¿Vale? Hace mucho de eso. Encontré un guante de béisbol con la firma de Spanow en su habitación de niña. No me suena. Lo pondría ya mi padre, aunque no recuerdo que tuviese ningún guante firmado. ¿Puede contarme de Michael? Le da por su acolleja a ver si se cae. ¿El médico lo conoció? De veces eso no lo pienso decir. ¿Michel? ¿El lagarto? No, nunca. ¿Por qué? Por nada. Creo que lo he visto hace poco. El lagarto estaba allí. Estaba en el hospital. He estado en su habitación de niña. Qué vergüenza. No siga o acabaré odiándole a usted. Un guarda en la cajita de música. Me gusta Frank Papalia. Vamos a decirle, me gusta Frank Papalia. A mí también me gusta Frank Papalia. Ah, el póster. Solo me gustaba porque a mi padre le parecía excesivamente moderno. Pero me alegro. Pensaba que usted tendría los mismos gustos que mi padre. El abaco. ¿Jugaba a las finanzas de niña con ese abaco? El regalo más útil que jamás me han hecho. Vale. Se lo regaló su tío Tim, se lo regaló su padre, se lo regaló su madre. Aquí vamos a decir que se lo regaló la madre, gente. Y seguramente se enfade. No. De mi tío Tim. De su tío Tim. Decía que una mujer hoy en día debía saber contar por sí misma. Mi padre no pensaba igual, pero tampoco se oponía. La gente le veía como a un liberal por su actitud frente al problema negro. Pero en casa era otra cosa. Tan conservador. Aún guarde una cajita de música. Es extraño. En su habitación apenas quedan juguetes ni rastros de su infancia, excepto por una cajita de música. La cajita. Puede que sea mi último recuerdo feliz. Pues hay que ir a por ella, compañera. Fue antes de que mi madre enfermara y nos mudáramos aquí. Me encantaba leer historias de piratas. Oh, qué bonito, gente. Así que mi padre dibujó un mapa del tesoro. Seguí pista tras pista por toda la casa. Teníamos un árbol enorme del que papá había colgado un neumático a modo de columpio. Cabé en el lugar exacto y desenterré mi tesoro. Me encantaba la música, la bailarina y el pequeño compartimento oculto. La de secretos que guardé ahí dentro. Creo que es la primera vez que le oigo llamar papá a su padre. ¿Sí? No, no, no. Imagino que soy un montón de altar. Dan escondió la cajita de música bajo el árbol del columpio. No da pista. ¿Tiene frío? Dan ha vendido su piso. Su padre había vendido el piso. Los nuevos propietarios entran en dos semanas. ¿Qué? Lo siento. Creo que usó el dinero para comprarse un piso nuevo junto a Mary Parnell. La carta que tiene en sus manos explica el resto. ¿La carta? ¿Tiene frío? ¿Tiene frío? Sonia, agradece que te hayas fijado bien. Gracias por la velada. Gracias a usted. Sonia, gracias a usted. Sabía que tenía ante mí una solución, pero... ¿A qué problema? Darla muy a ese plano del trasero. Vale, madre mía, a ver. ¿De quién son las huellas de pintura de gimnasio en el piso de Dan? Dan escondió la cajita de música bajo el árbol. Alguien tiene un bote de pintura. Las suelas de Jane lo conocido con las huellas de gimnasio. Esto, lo de las huellas... Tiene que ser algo. ¿Dani y sus compañeros serán conocidos como los cinco olímpicos? No. Vale, alguien tiró un bote de pintura en el contenedor. ¿De quién son las huellas de gimnasio? Tampoco. Vale. Mira, donde el gimnasio... En fin, un documento con el pie. ¿De quién son las huellas de pintura de gimnasio? ¡Pasa que te has unido al canal! ¡Oh, tío, que esto me has dado! ¡Bienvenido! ¡He venido! ¡Gentrece, compañero! ¡Espero que te lo pases bien! ¡Aquitado es lo que parece! Y te lo vas a pasar, decide. ¡Bienvenido, tío! Al canal, espero que te lo pases genial. Ya sabes, preséntate y disfruta, tío. ¿De quién son las huellas de pintura de gimnasio? Vale. El ladrón de gimnasio firmó un documento con el pie. Las huellas de Yale no coinciden con las huellas de gimnasio. No. ¡Joder, macho! Pues, a ver, ni las huellas de O'Leri, ni las huellas de Yale, coinciden con la... Tampoco. ¡Madre mía! El follow ya se me había olvidado. Mira, ¿dónde ha sido eso? Firmó un documento con el pie. Gente, pues no sé qué pasa aquí. A ver, están escondiendo una cajita de música bajo el árbol. Esto no creo que sea. No tiene... Lo de los cinco olímpicos. Vamos. No creo que tenga que ver nada. Vale, vale, vale. Ahí, mira, mira. Están escondiendo una cajita de música bajo el árbol. En el piso de Dan hay un cuadro de una mujer pintada por su... Ahí, ahí, ahí. Vale. Puede que Dan repitiese escondite. Tenemos que ir, ¿eh, gente? A ver qué... A ver si hay algún... ¡Eh! ¡Hostia! ¡Hostia! W-A-S-D. ¡Joder, macho! Intentar, intentar. Mira, lleva el tabaco en el hombro. Es un auténtico chuleta. Nunca entenderé por qué los detectives y criminales de las películas se lanzan bravatas durante las peleas. ¿Qué forma más tonta de perder concentración, energías y aire? No, 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 que la mata. ¡Hostia! Vas a pagar eso, compi. ¡Segundo! ¡Que le he dado! ¡Qué raya me da, tío! Venga. Repetimos, repetimos, repetimos. Es que se controla súper mal. Con el teclado. ¿Ese? Nunca entenderé por qué los detectives y criminales de las películas se lanzan bravatas durante las peleas. Venga. ¿Qué forma más tonta de perder concentración, energías y aire? ¡Vamos! Vas a pagar por pegarle. ¡Ostra amiga! ¡Vaya trompa! ¡Vaya trompa! No es que la ausencia de veracidad cinematográfica me moleste. ¿Qué le he dado? ¡Qué le he dado! Además, constituye una gran ayuda. Cuando un criminal habla al pelear, sabes que estás ante un advenenizo. ¡Joder, macho, tío! ¡Que fallo uno y me mata, tío! ¡Qué mierda! ¿Pero cómo puede ser tan eso el tío? No, no. Venga, repetimos, repetimos. Nunca entenderé por qué los detectives y criminales de las películas se lanzan bravatas durante las peleas. ¡Venga! ¡Oh! Me toca mirar el teclado, gente, porque es que es una mierda. ¡Ah! No es que la ausencia de veracidad cinematográfica me moleste. ¡Ese! Además, constituye una gran ayuda. Cuando un criminal habla al pelear, sabes que estás ante un advenenizo. ¡Ah! ¿Qué vas al suelo, compañero? Metíse hasta los cojones. ¡Se va a salvar, tío! Salta sobre él, ¿eh? Lo siento, la gente, lo he dejado caer. Es que me ha cabreado mucho que me matara tres o cuatro veces. Tenía que haberlo... Vale, tenía que haberlo cogido a lo mejor. Pero no creo que se haya matado, ¿no? Ha caído sobre una basura. Está vivo el hijoputa. ¿Qué le han dicho? He perdido otra de mis siete vidas. He perdido otra de mis siete vidas. Llevamos unas cuantas perdidas. ¿Me cobran muchas? Estoy en números rojos. ¿Aún no ha despertado? Nada. Aquí sigo. Ladino. Siete letras. Ladino. Ladino. ¿Has bruto? Son seis. Tienes filipollas, tío. Tienes seis. Vale. Déjame ver tu trompa. Dime, por favor. Dime, por favor. Que le podemos romper la cuerda para que se caiga, tío. Hostia, ha sido este el hijoputa. Apesta sardinas. ¿Qué hijoputa? Vale, esto ya lo hemos visto, ¿no? Vale, apesta sardinas. Apesta sardinas. Apesta sardinas. Vale, apesta sardinas. Cerdo capitalista. Te pusiste fino de sardinas, ¿por qué no me deja? ¿Por qué no me dice nada? Vale. Uy, uy, uy. Este tipo de carga está largo. El oso miguelo ahora come sardinas. Este estaba metido en el lío. Este es el que estuvo en la casa de los dos, en el gimnasio. Y por qué se queda así oscuro, gente. La pantalla. No me jodas, Blacksat, eh. Blacksat, no me jodas, Blacksat. Ahora. Esto me ha dado, tío. No me deja mirar otra cosa, gente. Que no sea este tío. Ahí, ahí. Aquí, ahí. ¡Hostia! Ose miguelo usa un número de pie relativamente pequeño. Y los pantalones de los omiguelos tienen un 7. ¿Te han llamado a la puerta, no? Sí, sí. Ladino, 7 letras. Taimado. Taimado. ¿Qué busca? Busco. ¿Vivirá? Vivirá. Bien. ¿Qué ha averiguado? Randall Lay. Enamorado de nuestro sistema penitenciario. A juzgar por la frecuencia de sus visitas. Robos, palizas, extorsiones. Asuntos menores, en general. ¿Socios? Siempre trabaja solo y nunca ha delatado a sus jefes. Sí, los tiene. ¿Y usted qué ha averiguado? Hostia, qué cabrón. ¿Tiene pruebas? Tengo pruebas. A ver, yo creo que... La suena de Jade no coincide con la huella de gimnasio. ¿Vale? No, no. El hocico de los hormiguero apesta a sardinas. Vale. El hormiguero usa un número de pies relativamente pequeño. ¿Vale? No. Hombre, lo de que apesta a sardinas. Joder. Vale. El hocico de los hormiguero tiene un 7. Alguien tiene un bot de escritura en el contenedor. El hocico de los hormiguero... ¿Vale? El hocico de los hormiguero tiene sus compañeros. El hocico de los hormiguero apesta a sardinas. Joder. ¿Vale? ¿Alguien tira un bote de pintura en el contenedor? No. Vale. El hocico de los hormiguero usa un número relativamente pequeño. ¿Vale? El ladrón del gimnasio firmó un documento con el pie. ¿Vale? Restos de tela tejana en las escaleras que van a la cinta de gimnasio. Los pantalones de los hormiguero tienen un 7. ¡Hostia! ¡Estoy gilipollas! Y es que, claro, es eso de ahí. Fue él. Vale. Los pantalones de los hormiguero tienen un 7. Y... Esto de aquí. Vale. Fue él. Fue él. Fue él. Fue él. Fue él. Fue a la chica. Parece claro quién se rasgó los pantalones al perseguir a Mary Parnel hasta la azotea. ¡Bas! ¡Me doy hijo de puta! ¡Me doy salto a pegar el cabrón, eh! ¡Voy! ¡Voy! ¡Persea! ¡Que no puedo pararlo ahora! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Menudo bitch! Vale. ¿Y las sardinas? Las sardinas sí, ¿no? ¿Le maravillante de la don de gimnasio no encontró lo que buscaba en el piso de Dan? El hocico de los hormigueros apesta a sardinas. Ahí está. ¡Oh, qué rico! ¡Joder! El pie, el pie, el pie. Las suelas de Oleri no coinciden con las huecas del gimnasio. ¿La don de gimnasio? No. Es eso. A ver, ¿de quién son las huellas del gimnasio? ¿Vale? Somiguero tenía un número relativamente pequeño. ¡Bien, coño! Las huellas de esos zapatos aparecieron en los dos asesinatos del gimnasio. A no ser que la suela sea exclusiva, edición limitada de un ejemplar, necesitaré algo más. ¡Joder, más! ¡Oh, hostia! Vale, la don de gimnasio en el piso de Dan es el oso hormiguero. ¡Joder! ¿Vale? Aquí hay de Jelen y un efíter racista. Alguien tiene un bot de pintura de concepto. Entonces se han tratado de... ¿Vale? ¡Venga, tío, danla! Uno de los tipos que me atacaron la otra noche tenía un hocico igual que el suyo. No puede incriminar a nadie discriminando por su especie. ¿Qué más tiene? ¿Qué más quiere? Le he mostrado cuatro pruebas. Cuatro. Ninguna concluyente. Intentó lanzarme a azotea abajo. Tiene razón. Perdone. Es nuestro hombre. No. No es nuestro hombre. Aclárese. Es un títere. Alguien maneja sus hilos. ¿Podría tratarse de Yale? Yale. Yale. No, Bobby Yale no es inocente. Algo esconde, pero es inocente. Aunque no creo que sea el verdadero hombre. No, Yale no es gente. Por cierto, le han dado el alta. No hay nadie en su habitación. Prisión preventiva. Vale. Ayer por la tarde le dieron el alta. Se nota que es deportista. Tuvo una mejora espectacular. Cualquier otro hubiese tardado diez veces más. Pero en fin, más le vale. ¿Sabe que me han ordenado que el día del combate lo escolte al Madison Square Garden? Para pelear. Algo he oído. Primera noticia. Algo he oído. Algo he oído, por ahí. ¿Qué ha oído? Frank Cassidy. Voy a ser sincero. Frank Cassidy. Es amigo del gobernador. Vaya. Aunque no sé por qué me sorprendió. Vale. Vamos a colaborar porque la última vez... ¡Oh, que se están despertando! Pss, pss. Rápido, elija. Poli bueno o poli malo. Poli... Malo. Yo, el malo. Dios bendiga la basura de esta ciudad. Buenos días, señor Ley. Imagino que es consciente de que va a ser acusado de asesinato. Y de que gracias al testimonio del señor Blacksad y la señorita Tan, su perspectiva es muy poco halagüeña. Váyase al infierno, perro. Vale, si podemos ofrecerle un trato. Voy a desear estar en el infierno. Le juro que si le pillo fuera, voy a desear estar en el infierno. ¡Ah, chaval! Blacksad, no se meta. Recuerde quién es el policía aquí. Quizá podamos ofrecerle un trato. La cosa es que sabemos que alguien le contrató para asesinar a Joe Dunn y a Mary Parker. ¿Qué le parece? Es un farol. No tienen una mierda. Soy muy bueno en fabricando pruebas. Su compañero dijo lo contrario y ahora está muerto. Su amigo, el caballo del infierno, no opina lo mismo. Perdón. Opinaba. Cállese o le echo de aquí. Pero si nos dice quién le contrató, le ayudaremos. ¿Qué me ofrecen? Declararé. Te ayudaré. Le dejaré más de vivir. En cuanto estima su vida. No haga caso al detective, señor Ley. No somos justicieros. Podemos ofrecerle una sustanciosa reducción de condena. Es un buen principio, pero no suficiente. Quiero entrar en el programa de protección de testigos. Ciudad nueva. Trabajo nuevo. Identidad nueva. Claro, y un piso. Solo así hablaré. Entre tanto, quiero vigilancia policial las 24 horas. Temo por... Temo por... ¡Dios! ¡Al suelo! ¿Qué ha pasado? ¿Ha matado al compi? Pero si le he dado a la D. Si le he dado a la D, os lo juro. ¡Hostia! Temo por... ¡Dios! Por tu vida, ¿no? ¡Al suelo! ¡Qué patético, tío! Me veo tirado tanto en la cabeza, compañero. Temo por mi vida. ¡Holo! ¡Al suelo! D. S. S. ¿Te quieres esconder? Te voy a pegar un tiro. ¡Coño, está ahí! Buah, no sabemos quién ha sido. Pero quién había sido era, bueno, disparando, ¿eh? Quería... Nah, ¿eh? Quiero... Vamos a salvar al perro. Por suerte, la herida de Smirnoff era bastante más superficial que la de Randall. Buah, Randall está... La desgracia, la policía no encontró nada en los tejados cercanos. Muerta nuestra mejor opción para encontrar al culpable, regresé a mi línea de investigación anterior. Y se fuma el cigarro. ¡Qué bueno es el perro, tío! Vale. Bueno, gente. A ver qué pasa ahora. Lo vamos a dejar aquí. Nosotros hemos pegado ya dos horitas de Blacksat. Subiré los capitulitos a internet. Por si los queréis ver. La pista conseguida permite resolver nuevas deducciones. Buah, chabón. Estoy viendo el cuadro. Vale, tenemos que ir a ver qué hay. Fue antes de que mi madre enfermara y nos mudáramos aquí. Me encantaba leer historias de piratas. Así que mi padre dibujó un mapa del tesoro. Se llama... Concinita, no llaman al médico. Hola, Inor. Tenemos un árbol enorme del que papá había colgado un neumático a modo de columpio. Está ahí. Ahí hay algo, ¿eh? Bueno, gente. Final del episodio. El tío parecía que iba a cantar. Iba a cantar el maldito... El maldito oso hormiguero. Y al final, gente, lo han asesinado. Le han pegado un tiro en la cabeza. Y nos hemos quedado con las ganas de saber. Qué información nos iba a dar. Pero el detective, nuestro gran Black Shad, va a seguir investigando. Y el cuadro nos va a dar unas pistas muy importantes, yo creo, para seguir la aventura. Nos vemos en el próximo episodio. Gente, soy los mejores y las mejores. Y felices fiestas. Os quiero. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!